Remate al arco, le salió un cambio de frente. Impresionante. Le va a pegar amoroso al balón, a ver qué pasa con esta. Allá viene el centro, amoroso, rebotó, pelado, gol, 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 gol. Gol, Cayetano. Gol. Gol de Deportivo Maldonado. Ángel Cayetano, el corpulento zaguero, ganó de cabeza primero. Rebotó para mí en la mano, era penal, pero la punteó allá abajo contra el vertical izquierdo del guardameta. Lucas Machado para poner el 1 a 0 en el partido. No se veía lo gris que estaba a la tarde, un gol aquí, ni pidiéndolo. Pero apareció el corpulento zaguero que no había tenido un gran partido esta tarde para mandarla al fondo de la red y para poner en ganancia al equipo de Francisco Paladino. Bueno, en un partido malo, en un partido aburrido, está ganando Deportivo Maldonado por 1 a 0. Ángel Cayetano, autor del gol. Gol de Sofa Ruta. Y atención porque el primero que gana es justamente el recién ingresado, y es Joaquín Varela, el cual, bueno, para mí era penal. Sin embargo, en el rebote la toma el otro zaguero. Compañero de este último que nombrábamos, Ángel Cayetano, para, bueno, justamente mandarla al fondo de la red y poner la apertura. Gana el equipo deportivo, que lo decíamos, no era bueno, pero había mejorado muchísimo. Con los primeros 45 minutos era otro en las situaciones de pase. Estaba, bueno, de mitad de cancha hacia arriba el equipo deportivo, cuando no llega la apertura, y yo creo que ahora puede ir por más. Allá la tiene Moroso. La va jugando por izquierda para Martín Ferreira. Ferreira va a levantar el centro. ¡Camarda! ¡Gol! De Deportivo Maldonado, Marcos, Camarda. Otro de los que había hecho muy pocos, pero una corrida tremenda. Me quedo con el pase de Moroso hacia el sector izquierdo para Ferreira. Ferreira levantó el centro y se la puso ahí, en el borde del área chica, para que Camarda, con una simple cachetada, la mandara al fondo de la red, para aumentar en el tanteador. Ahora gana Deportivo Maldonado 2, rentista 0, señor Néstor Reguera. ¡Gol de Superlucas! Y bueno, creo que comparto con Román lo que dice, ¿no? Una muy buen cambio de frente, muy buena habilitación por parte de Amoroso. Y bueno, ni hablar del centro, que entra solo de frente al arco, acomoda justamente su botín derecho para mandarla al fondo de la red. Luca Machado quedaba por el camino. Y bueno, ustedes lo vieron en el festejo. Camarda haciéndose como que se sacaba la mufa de arriba, convierte, y es el segundo, gana el equipo Deportivo 2 a 0 frente al rentista. Sí, lateral, lateral, bien. Allá va a tomar el lateral Ariel Pinto, sobre el costado izquierdo, bien pegadito la raya al fondo allá, contra el banderín del córner. Va largo el lateral arriba, buscando a Matías Acuña, la peinó, rebotó, le queda la pelota allí a Puyol, la tiró para Pinto, va al centro, arriba el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol para Mis Prieto! ¡Gol! ¡Gol de rentista! Apareció allí de cabeza a Leandro Rodríguez, en definitiva, para poner el descuento. A los 46 minutos, tremendo cabezazo. Allí la bajó contra el vertical derecho del guardameta, Guillermo Reyes, para poner el descuento. Desde el banco vinieron noticias a Leandro Rodríguez, autor del descuento, ahora Deportivo Maldonado, dos, rentistas uno, Rogueira. ¡Gol de Superlucas! Y sigue, continúa ganando el equipo deportivo, pero chica diferencia, descontó el equipo de rentista, justamente el último en ingresar, el número 16, Leandro Rodríguez. Bueno, solo, solito y solo, cabeceó dentro del área chica, dejó sin efecto a la estirada de Guillermo Reyes, y se pone ahora dos a uno del partido a favor del equipo deportivo.